...del pueblo boliviano, gracias al instrumento político, gracias a unidad del pueblo boliviano. Casi 20 años de neoliberalismo, la renta petrolera es apenas 3.000 millones de dólares. De 2006 a 2019, renta petrolera, gracias al voto de ustedes, 40.000 millones de dólares. Es el proceso de cambio, hermanos y hermanos. Por eso ha llegado ahora, este nuevo pueblo no ha llegado. Ahora, ¿qué dice la embajada de Estados Unidos? Esto está grabado en video. La encargada de negocio de la embajada de Estados Unidos. Dice textual, hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. A partir de ahora, vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. Por ejemplo, nuestro gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia. Imagínense, compañera, compañero. ¿Quiénes son sus aliados? La derecha. Truto. Gloria y Medina. Camacho. Mesa. Son aliados. ¿Quiénes son sus organizaciones? Los que trabajan con USAID. Los dirigentes prevendales sin bases. ¿Y quiénes son sus colaboradores? El gobierno que está dividiendo, intentando dividir arriba, pero abajo, que lo vean, está unido al pueblo boliviano para salvar Bolivia. Y aquí está el ejemplo. Miren, hermanos y hermanos, ¿cómo coincide? Estoy demostrando, gobierno del hechizado. Lima, los tiempos morales, está inhabilitado para ser candidato. Los gringos no quieren que yo sea candidato. Ministro de Justicia no quiere también que yo sea candidato. Mira, Procuradurón asegura que ellos no tienen derecho a postularse nuevamente. Pero, inhabilitado, compete al tribunal soprobre electoral. Se conoce que ellos siguen candidatos. Aunque la inhabilitación depende del tribunal soprobre electoral. En los tiempos. Para las nuevas generaciones. Esto no es ninguna novedad para los viejos. ¿Sabe? 12 de enero de 2004, los tiempos. Más que caso, a Estados Unidos le preocupa a los morales. Y de estas pequeñas. A John Bush le espanta la idea de que el cocalero, viene el cocalero, llegue a la presidencia en Bolivia. 2004 ya, estamos en la mira de Estados Unidos. Que tengo miedo, porque va a ser el presidente. El deber, el deber de 2002, 27 de junio de 2002, Estados Unidos amenaza cortar la ayuda a Bolivia si él no llega al poder. El deber, el deber. 30 de noviembre de 2017, Estados Unidos inza a Evo, a que denuncie un cuarto mandato, 2019. La SON 2002, Estados Unidos presiona al electorado, para que Evo, para que no voten por Evo. Hermanas y hermanos, saludos a los exigentes, he visto a algunos de estos autoridades, saben de esto, pero falta información a las nuevas generaciones. Evo, no estás solo. En el diario 2002, Estados Unidos amenaza con suspender ayuda, si él no llega al poder. 2005, ¿cuánto era la inversión pública en Bolivia? 600 millones de dólares. 2019, programado para inversión pública, más de 8 mil millones de dólares. De 600 millones a más de 8 mil millones de dólares. Es el proceso de cambio, hermanas y hermanos. Es el proceso del pueblo, porque ya lo toman, empezaba a cambiar la situación económica. Y podemos seguir revisando más datos. Hermanas y hermanos, ahora nuevamente intentan inhabilitarnos. No aceptan que los llamados indígenas, indios, encabecemos la profunda transformación de nuestra querida Bolivia. Evidentemente intentan por aquí, por allá, inhabilitarnos. A ver, que vean esto. Tal vez Alevo pueden ofender físicamente, tal vez Alevo pueden ir a ofender políticamente, pero a este pueblo no van a poder derrotar, hermanas y hermanos. Seguro la presencia de hermanos mineros, comerciantes, transportistas, de ese momento se me acercan, a mí somos transportistas. Mira el gobierno, en cuatro años, ni siquiera termina el camino colórico a Caranavi. Pequena cosa, ¿cómo no va a terminar eso? Ayer, antes ayer, escuché, estaba entregando en Iacuiba, doble vía. El 2019 empezamos, la primera fase, era 10 kilómetros, Iacuiba, campo Pajoso. 10 kilómetros. Después de cuatro años, termina tres kilómetros. ¿Se acuerdan ustedes? La doble vía del alto, de Apacheta, se llama Apacheta, al casco duro, más de 200 kilómetros, espero no equivocarme, en dos años y medio terminamos, y en cuatro años termina tres kilómetros de doble vía en Tarija. ¡Qué vergüenza! Hermanos y hermanos, ¿cómo la derecha perjudica? La derecha te perjudica. Si no le golpea el Estado, la derecha de Añez, ahora la derecha de Arce. Compañera, compañeros, hospital de segundo nivel, hubiera terminado acá en Caranavi. No sé si ahora está empezando. ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! ¡No se acuerdan! Todo ha garantizado por recurso económico del BIC, lo acuerdan perfectamente. Hermanos y hermanos, hay que debatir con los dirigentes un plan para el norte paseño. Estoy convencido. Hermanos y hermanos, el norte paseño tiene que ser otro polo de desarrollo agroindustrial. ¡No se acuerdan! 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 Pero aquí también, junto a Bendy, junto a Pando, se empezaron, hemos empezado con una fábrica de azúcar y ahora paralizado. Entonces, hermanos y hermanos, mucha responsabilidad de afeccionar cómo podemos recuperar nuestra revolución. Pero yo estoy convencido, nuevamente quiero decirles, es impresionante el apoyo en toda Bolivia. Van sumándose automáticamente. Saludos a esas compañeras y compañeros, a hermanas y hermanos. Recuperar, recuperar. En 2021 marchamos para defender la lucha. Marchamos la marcha por la patria. Pero en 2022 se tiene, me di cuenta que había mucha corrupción, no solamente individual, institucional, hasta familiar. Yo digo basta, eso no protegemos. Eso no es la cultura del movimiento indígena. Además de esa protección al narcotráfico, quiero que sepan hermanas y hermanos, personalmente entregan documentos de corrupción, de protección al narcotráfico, a zonas al luchoarse. Pero nada, nada, nada. Saben, hermanas y hermanos, si no nos llevamos a la cancha como militantes del MAS y PSP, el MAS y PSP hemos estado hundido en este momento junto a Lucho. Hemos salvado al MAS y PSP hermanas y hermanos saliendo la cancha del gobierno. Por eso, hermanas y hermanos, tenemos una enorme responsabilidad de recuperar a algunos compañeros que están confundidos. Sí, marchando yo en nuestra marcha 2021, era también alcista juez, sino no, todos. Perdón, nos hemos equivocado. pero septiembre del 2022 me di cuenta, no, 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 huevada. No, no, defiende la corrupción. Que algunos... ¡Hero! 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 Hermanos y hermanos, algunos compañeros, año pasado, algunos compañeros de este año, ahora algunos compañeros responden que falta dólar y combustible de 100 que están viviendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Nos hemos dado cuenta que estaba Lucho por eso, hermanas y hermanos, a recuperar a los compañeros. ¿Saben, hermanas y hermanos? Ahora dice Lucho, referéndum, consultar al pueblo, si hemos habilitado, no está habilitado. si quieren consultar al pueblo, Lucho sabe que estoy habilitado como candidato a presidente nacional e internacionalmente. ¡Vamos! 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 Quiero hacer, si quiero hacer con el desmolento, el pueblo que diga, ¡Emo, que no vuelva! Viendo eso, hermanas y hermanos, vamos a volver con paso de parada a las casas grandes del pueblo. ¡Vamos! Muchas gracias, hermanos y hermanas, a todas y a todas, felicitarles, saludarles, así mismo, a nuestro comandante Evo, a nuestros hermanos Ramiro, a nuestro hermano Eusique, a nuestros senadores, a nuestros diputados, a nuestros diputados, a nuestros alcaldes concejales seguramente, nuestros hermanos mineros, tal vez gremiales, dirigentes de la única, de interculturales, Bartolinas, a todos, mis hermanos, muy buenos días o buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Compañeras y compañeros, yo solamente llamo a la unidad desde Caranave, desde La Paz, en todo Bolivia, vamos a tener levantarnos, porque este gobierno nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha traicionado, ahora nos ha robado la plata más del pueblo boliviano, así es que, mis hermanos, nos toca hacer revolución contra este gobierno traidor y dictador. ¡Buenas tardes! Compañeras y compañeros, mis hermanos, mis hermanas de Caranave, de La Paz, de Yungas, mis hermanos, quiero decirles, con firmeza y con franqueza, con claridad también, que nosotros vamos a volver a gobernar 2025 a 30 con nuestro comandante Evo. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Evo! 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 Mis hermanos y hermanas, hasta aquí hemos avanzado pacienciosamente a estos dirigentes traidores, prevenales, asalariados de la Casa Grande del Pueblo, también a este gobierno que se llama Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, esos ministros corruptos, delincuentes, malentas, así es que, mis hermanos, nuevamente les digo, no vamos a soportar, resuelva Luis Arce Catacora si quieres continuar como presidente el tema combustible, dólar y la economía y promulgue las cuatro leyes aprobadas el 6 de junio presidido por la Asamblea y Andrónico Rodríguez. Si lo haces, continúas. Si no lo haces, el pueblo dirá. Porque a nosotros tu reverendo no nos tiene miedo. Porque a nosotros con tus mentiras y difamaciones a nuestro comandante Evo no nos va a temblar ni nos va a doblar. Si no, nosotros vamos a salir a defender a nuestro comandante Evo para que sea nuevamente presidente 2025-30. Muchas gracias compañeras y compañeros. ¡Que viva Caranavi! ¡Que viva La Paz! ¡Que viva nuestro comandante! Mediante sala para que nuestro hermano Evo Morales Saima pueda dirigir sus palabras a cada uno de nosotros. Escuchamos a nuestro hermano Juan Enrique Mamán y Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Indígenas Originalas de Bolivia ¡Fuerte los aplausos hermanos! Bueno, hermanas y hermanos, la ESAIMA que durante 14 años dignificó al Estado Plurinacional de un Estado Republicano a un Estado Plurinacional de Bolivia. Los hombres y mujeres en el tiempo de la colonia no tenían representación en todas las entidades de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y en todas las entidades públicas. Pero gracias a su llegada el hermano presidente González Saima los dignificó y les dio la oportunidad y nos dio ese derecho de llegar a ser ministros, a ser diputados, a ser senadores. Entendemos en esta coyuntura política, hermanos, que hay unos cuantos malagradecidos, hay unos cuantos traidores que se han servido del instrumento político más IPCP que hoy en día le dan la cuñalada de la espalda a nuestro comandante Gómez Morales Saima. Este instrumento político más IPCP es liderado, es consolidado gracias a nuestro hermano presidente Evo Morales Saima. Por eso desde aquí, desde el norte de la paz, hermano presidente Evo Morales Saima, nuestro legal y legítimo presidente del instrumento político más IPCP, hermanas y hermanos, él está plenamente habilitado para ser nuestro futuro presidente 25, 30 hermanas y hermanos. Desde aquí, desde el norte de la paz, la familia intercultural, todas las organizaciones sociales, el gobierno de Luisa, de Catacora y todo su entorno debería de preocuparse en cómo resolver el tema del desabastecimiento del combustible, debería de preocuparse el tema de cómo resolver la escasez del dólar, debería de preocuparse cómo generar más empleos, pero lamentablemente el gobierno es el único que se ocupa en el mundo.